Este jueves el presidente Joe Biden informó que las fuerzas especiales de Estados Unidos llevaron a cabo con éxito una misión antiterrorista en el noroeste de Siria, lo que resultó en la muerte del líder de ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Khwarazagi. Los denominados Cascos Blancos, un grupo de rescatistas que opera en las áreas de Siria controladas por la oposición, indicaron que el operativo dejó 13 muertos, entre ellos varios menores, Agencia Informativa de México. Él fue responsable por el recién brutal ataque en una prisión en el norte de Siria, holding a ISIS de los luchadores, que fue fuertemente abordado por nuestros compañeros y los compañeros de la democracia de Siria. Gracias.